Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro. Nada somos ciegos, si quieres irte, mátame, que tengo miedo a la realidad, de irme hundiendo en el fango de tu olvido. Y mi desilusión, quien regará, mejor que tú, las flores de mi amor, el sol saldrá, mañana pero, no me alumbrará, si quieres irte, mátame, porque al marcharte, agonista. Pues no es posible que después, que fuimos tanto, nada somos ya, oh Dios. La música del inframundo de la salsa. ¿Quién regará, mejor que tú, las flores de mi amor, el sol saldrá, mañana pero, no me alumbrará, si tú no estás, si quieres irte, mátame, Porque al marcharte, agonizaré, pues no es posible que después, que fuimos tanto, nada somos ya, nada ya, nada somos ya. La música del inframundo de la salsa. 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 ¡Vampiro! Yo baño el perro, mi amor Dime qué quieres que haga pa' que no te vayas Pero no me dejes sola Se va a salir, pero no va también No podré vivir, no sobreviviré sin ti Agárrate de mí, pero no te vayas Pa' que bailemos ¡Salsa, salsa increíble!